Hoy, martes, el turno es para el municipio de Envigado. Pueden seguir esta transmisión a través de la señal de nuestro canal Telemedellín, por supuesto en internet www.telemedellín.tv. Pueden opinar en la etiqueta Elige Votar y también pueden revisar toda la programación y todas las noticias que tendremos de las elecciones regionales en eligevotar.telemedellín.tv. Juliana, comencemos entonces este segundo programa con los candidatos, como ya lo dijimos, a la alcaldía de Envigado, a quienes les agradecemos su asistencia a este debate. Candidatos, este programa se desarrollará de la siguiente manera. Tendremos cuatro ejes temáticos, seguridad, movilidad y valorización, social, medio ambiente y política. Por cada tema tendremos una pregunta y los candidatos en orden de tarjetón tendrán un minuto para responder. Al finalizar cada bloque de preguntas tendremos un tiempo para el debate y las contrapreguntas entre los candidatos. El candidato que desee preguntarle a otro tendrá 30 segundos para formular su pregunta y el candidato que responde tendrá un minuto para ello. Comenzamos este debate entonces con la presentación de cada candidato. Antes de llevarles a ustedes los nombres de ellos, cabe recordar que Ramiro de Jesús Vargas, candidato por Alianza Verde, renunció el pasado 25 de septiembre. Sin embargo, aún aparece en el tarjetón. La registraduría ha indicado que en caso de que se efectúe algún voto por este candidato, será anulado. Comenzamos un minuto para responder. Johnny Osvaldo Vélez, Quintero del Centro Democrático. Cuéntenos en un minuto quién es usted, por favor. Hola, soy del sector empresarial, una persona que ha estado muy ligada al municipio de Envigado desde comienzos de la fundación de la empresa, que es Pavesgo. Trabajo socialmente en las diferentes juntas directivas que he pertenecido en el municipio, como la Cámara de Comercio, 14 años, la Junta de Enviaseo, Junta de Valorización, el CTP, Comité de Buen Gobierno, en fin, vengo haciendo un tejido social en Envigado de muchos años en la misma trayectoria que he tenido como empresario. Mi padre, fundador de la empresa Paco Mio Vélez y Leticia Quintero, han hecho en Envigado también un trabajo social muy interesante, que vengo con ese legado y ese trabajo y esa responsabilidad que quiero hoy, darle a Envigado todo ese proceso de transparencia y de gobernabilidad que está requiriendo Envigado hoy en día. Soy persona honesta, transparente, responsable y cumplidora de los deberes ciudadanos. Candidato, muchas gracias. Es el turno ahora para Andrés David Torres Gómez, candidato del Partido de la O. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Torres. Yo soy un envigadeño muy comprometido con las problemáticas de mi municipio. Soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, tecnólogo en administración municipal, especialista en derecho de los negocios, en negocios internacionales y en derecho administrativo. Soy becario de la Fundación Carolina, estuve becado en España haciendo un máster en gobierno público y hace poco terminé mi maestría en derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana. El tiempo que ha transcurrido en el municipio de Envigado, desde mi graduación, lo he dedicado a la cátedra académica en diferentes universidades de Antioquia. Hace 11 años soy profesor y al trabajo político y social desde el Consejo de Envigado. Hace 8 años soy concejal de Envigado, desde donde en la oposición he venido asumiendo una posición crítica en torno a una cantidad de problemáticas y de medidas de la actual administración municipal. Cabe recordar que la presentación que estamos haciendo en este momento corresponde al lugar que cada uno ocupa en el tarjetón. Le corresponde el turno a Raúl Eduardo Cardona González, del Partido Liberal. Muy buenas tardes, soy Raúl Cardona, candidato por el Partido Liberal y otros cuatro grupos políticos, conservador, cambio radical, opción ciudadana y una lista independiente de renovación. Soy ingeniero civil, magíster en administración, tengo tres especializaciones en finanzas, en gobierno público, en estudios políticos y otros estudios de gerencia de proyectos, calidad y contratación. Trabajé en el municipio de Envigado durante 20 años, 14 de los cuales fui el secretario de Obras Públicas de Envigado. Mi propuesta para los envigadeños es una propuesta para vivir mejor, donde haremos todo lo necesario, lideraremos todo lo necesario para que los envigadeños, tanto los niños, los jóvenes, los adultos mayores, todas las personas, realmente puedan vivir mejor. Muchas gracias, candidato. Seguimos ahora con la presentación de José Hilario López Niño, del Polo Democrático. Sí, buenas tardes. Soy el candidato a la alcaldía del Polo Democrático Alternativo. Soy ingeniero mecánico especializado en mantenimiento industrial y durante 30 años tuve la oportunidad de recorrerme toda Antioquia trabajando en el área minera. Segovia, Puerto Nare, Zaragoza, en fin, todas estas partes donde se trabaja la explotación minera. Y me tocó vivir de primera mano la situación de nuestro pueblo, cómo son las transnacionales las que se llevan toda la riqueza y a nosotros no nos queda sino el hueco. Razón por la cual ahora que soy pensionado decidí participar activamente en política y concretamente con el partido que representa los intereses de nuestro país. Estoy aquí compartiendo con gente muy avesada en la política y en el manejo público. Para mí es la primera vez. Candidato, muchas gracias. Seguimos ahora con la presentación de Óscar Vázquez Mejía de la Alianza Social Indígena. Óscar Vázquez Mejía es un embigadeño nacido en su propia casa hace 66 años y por ello yo soy el representante de los adultos mayores. Grupo especializado y prioritario dentro de mi gobierno al cual dedicaré gran parte y un privilegio para ellos. Nací en Envigado, como lo dije anteriormente. Me gradué como abogado en la Universidad de Antioquia. Además tengo tres posgrados. Soy especialista en Derecho Administrativo de la UPB, Gobierno Público de la Universidad de Medellín. Soy conciliador en Derecho y en el Sistema Penal Acusatorio de la Defensoría del Pueblo. Me desempeñé como juez penal municipal en los municipios de Zaragoza, Chigorodó, Caucasia, Pueblo Rico, Zopetrán y Envigado. Trabajé en el SENA como jefe de personal. De ahí pasé a las empresas públicas de Medellín, donde fui abogado asesor. Y posteriormente me desempeñé como personero municipal en el municipio de Envigado por tres periodos consecutivos. Me lo recurrí todo. Conozco el municipio, sé sus necesidades. Y posteriormente trabajé como defensor público en el sistema penal acusatorio. Candidato, gracias por su presentación. Comenzamos ahora con el debate, Alejandro. Así es, Juliana. Comenzamos con el primer eje temático, candidatos, que es seguridad. Según el estudio adelantado por el área metropolitana y la Universidad Esumer, el 61% de los envigadeños se sienten inseguros. Esto tras el incremento de hurtos a personas y automotores, así como el aumento del microtráfico. Como alcalde, ¿cómo va a atacar estos delitos en el municipio? Iniciamos entonces nuevamente con el candidato Johnny Vélez. Sabemos que el Centro Democrático tiene la fortaleza que es la seguridad democrática. El mejor asesor que va a tener en la alcaldía es el expresidente, el doctor Álvaro Uribe. En el primer momento de programa del gobierno nuestro, cuando estemos en la alcaldía, voy a implementar las mesas de la seguridad y la convivencia ciudadana. Para allí en esta mesa tendrán asiento la policía, la Sijín, los diferentes organismos de la comunidad envigadeña, tanto empresarial como social, para de allí direccionar y coordinar todo lo que es el proceso de la seguridad, tanto preventiva como a nivel de manejo para la seguridad también como tal, en cada semana. Igualmente sabemos que Envigado tiene 22 cuadrantes. Reduciré los cuadrantes en tamaño y los aumentaré en números a 47 para lograr hacer un trabajo importante. Y haré también la operación candado que la coordinaré en las entradas y salidas del municipio para poder lograr un control de la seguridad en Envigado que hoy tanto requiere, con lo que se viene presentando en la misma municipalidad. Gracias, candidato. Continuamos con el candidato Andrés Torres. Bueno, en nuestro programa de gobierno la seguridad es un tema fundamental. Nosotros consideramos que la seguridad es un derecho de la comunidad y es una obligación del gobernante. Yo no considero que el doctor Álvaro Uribe vaya a tener tiempo para irse a manejar la seguridad del municipio. Yo como alcalde voy a asumir de manera personal el manejo de la seguridad del municipio y para ello vamos a crear una oficina, observatorio de seguridad y convivencia que nos permita incorporar el recurso humano idóneo y la tecnología de punta al estudio de las incidencias de inseguridad que permita georreferenciar y parametrizar estas circunstancias que se están presentando y dar una guerra sin cuartel contra la inseguridad y contra la delincuencia. Yo considero que es muy importante estar en el control de ese tipo de circunstancias, el tema de la seguridad de control cada semana de lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Candidato, muchas gracias. Continuamos con el candidato a la alcaldía de Envigado, Raúl Cardona. Sí, como lo han dicho, los envigadeños están cansados de la inseguridad, se han aumentado en forma desproporcionada la inseguridad y realmente lo más importante son tres aspectos fundamentales. Primero, hacer una gran inversión. El municipio actualmente invierte solo 4 mil millones en seguridad. Hay que pasar de esa inversión aproximadamente una de 25 a 30 mil millones al año. Segundo, la voluntad política, el compromiso del alcalde, la dedicación de que Envigado va a ser la ciudad más segura del país. Tercero, lo que tiene que ver con redes ciudadanas de seguridad, con una gran cultura ciudadana de la seguridad, donde todos los envigadeños van a aprender sobre seguridad, qué factores de riesgo hay, cuándo denunciar, cuándo no. Y adicional a eso aplicaremos Fran Fronteras, aumentaremos el número de CAIs, móviles, colocaremos el centro de atención penal integral y todo lo que sea necesario para que Envigado sea la ciudad más segura del país. Muchas gracias, candidato. Continuamos entonces con el candidato José Hilario López. Sí, en lo de la seguridad, pues eso tiene dos componentes, el componente territorial y el componente social. Yo tenía otro dato respecto a lo que ha invertido Envigado. Mirando el informe que presenta la alcaldía, hablaban de 35 mil millones de inversión en seguridad. Podemos invertir todo lo que queramos, poner toda la tecnología. Mientras eso siga teniendo ese componente social, que Envigado siga siendo visto por la población del área metropolitana, como un sitio donde vive gente acomodada, siempre allá llegará la gente a rebuscarse sus cosas. Y siempre, mientras hay en estructuras delincuenciales de alta capacidad económica, de control sobre los territorios, siempre habrá que muchachos se les venda. Porque el control que ejercen las organizaciones delincuenciales es altísimo. Entonces, ellos son los que controlan el territorio y habrá muchachos que se someten a ellos por la necesidad. Muchas gracias, candidato. Y finalizamos esta primera ronda de preguntas con Oscar Vázquez Mejía. Yo coincido con el doctor Andrés Torres de que al doctor Álvaro Uribe le va a quedar muy difícil venir a asesorar al amigo Johnny, porque va a estar muy ocupado con el postconflicto y defendiéndose de todas las acusaciones que en estos momentos se le formulan. De ahí que nosotros tenemos que asumir personalmente y no en otras personas la responsabilidad en el evento de ser elegidos como alcaldes de un municipio tan importante como Envigado. Yo considero que aparte de las cámaras, del pie de fuerza, de la tecnología, de las aplicaciones, lo que hay que buscar es el apoyo a la comunidad, el valor ciudadano, que la comunidad sea solidaria, que la comunidad defienda su territorio, que ayude y que denuncie y que coordinaremos con los entes de control y con las autoridades de policía y la fiscalía, que la persona cuando sea despojada de sus pertenencias no pierda tanto tiempo y que se le dé una cita previa. Y además atacaremos las causas de la inseguridad como la violencia intrafamiliar, la desbogadición, el alcoholismo, la crisis de la familia y por ello el empleo y el estudio. Daremos apoyo a todos estos jóvenes para que se merme la delincuencia. Candidato, muchas gracias. Iniciamos entonces el debate. ¿Algún candidato tiene pregunta para otro de sus compañeros? En caso de que no tengan ustedes preguntas para sus compañeros, realizamos nosotros una. ¿Alguien quiere interpelar algún asunto que haya hablado uno de sus compañeros? Yo quisiera insistir sobre lo que siempre ha dicho el amigo Johnny Vélez en sus foros sobre la seguridad, que me parece una falta de seriedad de él en el sentido de venir a decir que Álvaro Uribe va a venir a asesorarlo a él, una persona tan ocupada en el país con tantos problemas como tiene. Entonces yo creo que escudarnos en el Centro Democrático y en su líder para que él sea la mampana de la responsabilidad. Yo creo que usted tiene que dejar ese jueguito de estar diciendo que Álvaro Uribe y que lo va a asesorar a usted cuando usted como aspirante es el que tiene que definirlo. Candidato, tiempo, por favor, responde. Doctor Oscar, le recuerdo que hoy en día la tecnología está de punta. Mire, hoy tenemos un celular, tenemos una cantidad de equipos y de medios para poder hacer ese asesoramiento. La responsabilidad sería mía, del alcalde de Envigado, que se ejercería el primero de enero de este año. No estoy delegando la responsabilidad de la seguridad de Envigado en el expresidente Álvaro Uribe, pero sí tengo el mejor asesor en seguridad democrática que lo ha demostrado a través del país y en los ocho años que tuvimos una seguridad en Colombia muy estructurada, de tal manera que no es la responsabilidad de él. Yo personalmente me encargaré de la seguridad de Envigado. Tendré las mesas de convivencia y seguridad que las implementaré el primer día de seguridad, como lo dije anteriormente. Tengo dos CAI móviles proyectados para manejar el proceso de la seguridad en Envigado. Igualmente, la estación de policía que tenemos en el Alto de las Palmas la convertiré en una estación de policía que tenemos también grandes delitos allí. Mire que el 80% de los delitos en Envigado son de personas externas al componente de los ciudadanos de Envigado. El área metropolitana es importante estar dentro del área para poder hacer todo este trabajo con el área. Candidato, muchísimas gracias. Usted tiene una inquietud, candidato, del Partido de la Opa. Una pregunta para el doctor Raúl. En el periódico El Colombiano salió este año un informe comparativo de los diferentes alcaldes del área metropolitana. En ese informe, el señor alcalde de Envigado, el doctor Héctor Londoño, aparece como uno de los más mal calificados y uno de los temas en los que aparece tan mal calificado es el tema de la seguridad. Entonces, siendo el doctor Raúl el candidato del doctor Héctor Londoño y siendo que él lleva 20 años en la administración, ¿cómo piensa solucionar lo que no se ha solucionado en estos 20 años de hegemonías liberales? Bueno, primero, yo no soy Héctor Londoño, yo no he sido alcalde de Envigado y yo vengo con una propuesta totalmente distinta. Es realmente... Igualmente le podría preguntar yo al doctor Andrés, que él ha sido concejal, que ejerce control político sobre la administración, cuántos debates ha hecho, cuántas veces han llamado al señor alcalde para que responda realmente porque los problemas de inseguridad. Entonces, yo pienso que la propuesta que yo tengo para el municipio de Envigado, donde la mayor inversión, donde vamos a trabajar con frentes de seguridad con la comunidad, donde la educación ciudadana, van a ser realmente el pilar fundamental, eso nos va a garantizar de que Envigado sea la ciudad más segura del país. Candidato, le devolvió usted la pregunta a su compañero, con lo que acaba de decir. No. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, tenemos una pregunta para el candidato Andrés David Torres. Es la siguiente. Usted habla de una serie de estudios que pretende realizar en caso de llegar a la alcaldía del municipio de Envigado. Sin embargo, ¿usted ha pensado en algún momento en hacer algún tipo de articulación de políticas de seguridad con municipios como Medellín, como Sabaneta o como Itagüí, porque usted solamente mencionó el tema de los estudios? Sí, yo pienso que eso es fundamental. En los espacios que nosotros hemos tenido, hemos predicado la importancia de que Envigado pertenezca al área metropolitana. La posibilidad que nosotros tenemos con ello es vincular las políticas públicas municipales con las políticas públicas metropolitanas y adelantar no solamente los estudios, crear, por supuesto, este observatorio de seguridad, nombrar una persona idónea en la Secretaría de Gobierno, preferentemente un militar retirado. Y terminando con esta respuesta, yo sí le quiero responder al doctor Raúl que no me quiso dar la oportunidad. Muchos son los debates de control político que he hecho en estos ocho años en el Consejo. En materia de seguridad, en materia de medio ambiente, en materia de entidades descentralizadas, etcétera, etcétera. Yo quiero invitar a los televidentes y al doctor Raúl a que revisen las actas del Consejo y las grabaciones que están en tele envigado para que se puedan dar cuenta de la cantidad de debates de control político que le he hecho a esta administración, con la cual no estoy de acuerdo en muchas cosas. Pregunta adicional para dar por terminado el tema de seguridad, señores. ¿De seguridad? Muy bien, terminamos entonces el primer tema de seguridad en este debate de candidatos a la alcaldía del municipio de Envigado. Hablamos ahora de movilidad y valorización, otro de los temas álgidos para esta localidad del sur del Valle de la Burra. Comenzamos con la pregunta que dice lo siguiente. El tema más polémico y que preocupa a gran parte de la población es el cobro de valorización para financiar el megaplan al considerar que las obras no benefician a todos los barrios. Estamos hablando del megaplan vial. La pregunta sería ¿usted continuaría utilizando esta figura para nuevas obras y eventualmente qué obras adicionales considera que necesita el municipio de Envigado? Comienza respondiendo Andrés David Torres del Partido de la O. Bueno, yo he sido en el Consejo en mi vida pública un hombre que se ha opuesto al derrame de valorización y lo hemos hecho por diferentes razones. En primer lugar consideramos que este megaplan vial que está proponiendo y la financiación a través de la valorización no es otra cosa que tratar de cobrar del bolsillo de los envigadeños el atraso vial que tiene el municipio de Envigado en los últimos 20 años. Y en segundo lugar porque la contribución de valorización realmente no valoriza estas obras realmente no van a valorizar o sea que cae por su base esta contribución que se pretende cobrar. Nosotros consideramos que no se debe hacer en Envigado obras por valorización y en las oportunidades que he tenido he venido diciendo que mi compromiso es revocar la valorización y buscar la financiación de esas obras con recursos metropolitanos con recursos municipales departamentales y nacionales. Candidato Gracias continúa respondiendo el candidato Raúl Eduardo Cardona del Partido Liberal. Bueno, Envigado realmente ha crecido es por sus obras de valorización hablando de infraestructura. Si nos ponemos a recordar la avenida Las Vegas el puente Los Fundadores las paralelas a la Yurá la ampliación de las vías céntricas la vía Las Palmas la transversal intermedia las obras de acueducto y alcantarillado El Chocho Santa Catalina y El Escobero Envigado nunca ha podido hacer obras sin la colaboración de la ciudadanía la ciudadanía realmente quien ha ayudado a pagar esas obras porque el municipio nunca las ha podido realmente pagar con recursos propios mi propuesta es para las personas que no tienen cómo pagar la valorización porque entiendo que hay gente que no puede pagar entonces yo pienso la gente sabe y es consciente de que las obras son necesarias que las debemos de ejecutar pero también soy consciente que quien no las pueda pagar no las debe de pagar cada persona debe de digamos ajustarse uno de los modelos que hay para el pago de valorización y yo sí voy a continuar las obras obviamente revisando porque hay cosas para organizar y ajustar también Candidato Gracias sigue ahora respondiendo el candidato José Hilario López niño del pueblo democrático Sí la valorización hay que echarla para atrás no solamente esta sino todas es decir es que sobre eso todos estamos en desacuerdo pero a la hora de mirar las raíces de dónde nace esto de la valorización y de por qué como dice el doctor Cardona que tiene por qué saber lo que ha sido secretario de que es la población la que ha pagado las obras es que en el cuatrenio pasado por lo menos el 66% de los impuestos de lo que recaudó el municipio fue del bolsillo de los envigadeños ¿por qué? porque hubo recorte de las transferencias en eso sí están muy de acuerdo el santismo y el uribismo en a ver cómo enriquecen a los ricos y cómo empobrecen a la población en eso sí no pelean ni un minuto y por eso es que aquí los compañeros sobre eso sí más bien dicen que se oponen pero nunca dicen las raíces de dónde nació eso de la valorización y el aumento del impuesto de las transferencias ¿quién lo inventó? el doctor Uribe ¿quién lo profundizó? el doctor Santos porque es que en eso sí están muy de acuerdo candidato gracias continúa el candidato Oscar Vázquez de la ASI Oscar Vázquez Mejía llegando a la alcaldía no hará obras por valorización no tocará el bolsillo de los envigadeños ahora con las que hay decretadas revisaremos las tres que están en proceso de ejecución y apenas nos posesionemos vamos a nombrar un grupo de especialistas en movilidad para que nos digan si es conveniente o no adelantar estas obras vamos a socializar con la comunidad la continuidad de las obras y vamos a tratar de que las posteriores no se hagan así es que con el grupo de expertos vamos a tratar de que las obras que se necesiten se hagan y de resto no haremos obras por valorización además nosotros consideramos que con las obligaciones el producto de las obligaciones urbanísticas era con la plata que se debían hacer las obras tengo informe de que en los últimos tres años se han recogido 143 mil 600 millones dinero suficiente para haber adelantado estas obras y no tocar el bolsillo injustamente porque fue inequitativo y la distribución que se hizo de las cargas no fue como debe ser ajustada a derecho candidato gracias termina esta ronda de preguntas el candidato Johnny Osvaldo Vélez del Centro Democrático bueno me comprometo en este cuatrenio a no derramar horas de valorización lo que si está claro es que las horas de valorización hay que regularlas hay que mirarlas hay que mirar al entorno porque recordemos que son 25 horas del mega plan vial 11 por valorización entonces revisaríamos las 11 horas de valorización miraríamos la pertinencia de esas obras para poder direccionar cuáles obras son necesarias y requerir y hacer un descuento lo que siempre prometido en todos los debates haríamos un descuento para refinanciar las obras que quedan buscaríamos otra figura y otro mecanismo y rebajaríamos la valorización a eso me comprometo igualmente el componente de no estar en el área metropolitana nos ha evitado que en Vigado tenga una gran oportunidad de desarrollar muchas de las obras con el área metropolitana mire no tenemos conectividad ni con Medellín ni con Itagüí ni con Sabaneta entonces es importante estar en el área metropolitana obviamente con un acuerdo del consejo que nos permita hacer esa consulta con la comunidad pero vamos a lograr todo ese trabajo con el área metropolitana candidato gracias seguimos ahora con una próxima pregunta Alejandro el proyecto Metro Plus sigue en vilo por cuenta del proceso jurídico del túnel verde por un lado los comerciantes aseguran estar afectados mientras que los colectivos ambientales insisten en la necesidad de concertar y rediseñar el trazado que gestión como alcalde haría para destrabar este proyecto y evitar que incrementen las pérdidas económicas inicia el candidato Raúl Cardona bueno todos sabemos que estamos pendientes de la decisión del consejo de estado para el tema del tramo 2B eso no depende del municipio soy una persona conciliadora yo creo en el sistema de transporte público masivo pienso que es necesario para el municipio como ustedes muy bien lo dijeron los comerciantes de Envigado se sienten muy afectados yo me siento con ellos yo pienso que si ellos quieren realmente trabajar por el medio ambiente en Envigado pues no es solamente trabajar por una vía por unos árboles que paisajísticamente obviamente son importantes tienen un valor muy importante pero yo pienso que ambientalmente podemos hacer mucho más entonces soy de diálogo nos podemos sentar analizar pero de entrada si con el presidente que para mi es importante el sistema de transporte masivo se puede digamos negociar temas de trasplantes de todo el tema de arbóreo que pienso que en el diálogo está la solución muchas gracias candidato continúa el candidato por el pueblo democrático José Hilario López Sí respecto a lo del Metro Plus nosotros hemos estado mirando con varias personas lo que se ha denominado el sistema masivo de transporte porque es la única solución que le queda Envigado y a toda la área metropolitana de solucionar esos problemas de transporte pero en verdad que se le encuentran muchos errores ahí uno de ellos es la autocompetencia que generarían con el mismo metro lo cual se presta para una serie de observaciones es decir cuando estas obras son financiadas por prestamistas internacionales que ponen tantas condiciones a sus intereses muchas veces no le dan capacidad de manobra al mismo gobernante ni a la misma población yo creo que esto hay que concertarlo con la población hay que concertarlo con la gente con los ambientalistas hay que concertarlo con la gente del Envigado que requiere del servicio de transporte porque hay que buscar una salida que sea equitativa que sea económica y que sea asequible a todos muchas gracias candidato vamos entonces con el candidato de la ASI Oscar Vázquez Mejía como sé que es un tema vital para el desarrollo de Envigado he consultado con algunas personas del colectivo Túnel Verde quienes tienen una propuesta muy interesante sobre la forma como se destrabará ese sistema de transporte y es que debemos coger al estilo de espina de pescado y bajar de los barrios y de los altos de Envigado todas las personas con un buen servicio público unos buenos alimentadores y así coordinar con voluntad política a las empresas de transporte de Envigado para que no vengan todos los buses y sacar alrededor de unos 100, 150 buses por hora y que salgan desde Sabaneta simplemente que tengan un tiquete integrado las personas lleguen a unos paraderos que hay al lado derecho y no paguen más pasajes simplemente sea económico rápido y sacaremos un montón de buses que están viejos y que no tienen ninguna funcionalidad Muchas gracias candidato continuamos con John Niveles del Centro Democrático Bueno el colectivo del Túnel Verde pues lo primero que hay que es desentrabar el problema porque finalmente sabemos que eso está en el Consejo de Estado y finalmente eso demora no sé de 8 o de 1 a 10 años entonces es concertar con ellos mirar el problema de choque que tiene hoy con la administración sentarnos con el colectivo del Túnel Verde para desentrabar todo el proceso y rápidamente avanzar sabemos el problema que tiene Envigado hoy de movilidad Envigado hoy está congestionado no tiene por dónde transitar por dónde salir de los diferentes barrios de manera que Envigado necesita el colectivo para que finalmente desentrabemos y proponer una solución de transporte la única forma de darle vía y darle solución al transporte público es mejorando el servicio con el Metro Plus y obviamente tenemos que desentrabar para poder desestimular el uso del vehículo particular de tal manera que el Metro Plus sería trascendental y obviamente concertando con el colectivo del Túnel Verde para que finalmente desentraremos este problema y avancemos rápidamente obviamente respetando el medio ambiente muchas gracias candidato continuamos con el candidato a la alcaldía de Envigado Andrés Torres muchos de los problemas que en este momento tiene el municipio de Envigado en materia de movilidad tienen que ver primero con el crecimiento urbanístico desaforado que ha permitido esta administración y las anteriores y en segundo lugar con la falta de planeación y de ejecución de vías que enriquezcan la malla vial del municipio estos sistemas de transporte masivo se ofrecen como una solución sin embargo en este momento se presenta una problemática compleja relacionada con el proyecto Metro Plus es un proyecto que ya está iniciado hace unos años con recursos nacionales recursos municipales y recursos de otra fuente y que en este momento se encuentra detenido por el fallo del Consejo de Estado y las decisiones de la rama jurisdiccional los fallos judiciales hay que respetarlos por supuesto pero teniendo en cuenta que ese fallo puede demorarse varios años es muy importante la concertación estas administraciones han sido enemigas de la concertación y no han socializado las obras es muy importante entonces sentarse a hablar con estos amigos del colectivo y no solamente con ello sino con toda la comunidad para darle una solución a la obra amigable con el medio ambiente muchas gracias candidato finalizamos esta ronda de preguntas de movilidad iniciamos con el debate alguno de ustedes tiene alguna pregunta para uno de sus compañeros candidato Oscar yo tengo una pregunta para el doctor Raúl Cardona que es la siguiente sabemos que los impuestos las tasas y las contribuciones todos tienen una base y tienen un fin y un objeto usted ha dicho en respuesta anterior que el que no tiene no pague y a mí me parece como abogado que soy que esa respuesta carece de toda seriedad dado que todo el mundo se haría el que no tiene y usted no puede una contribución de valorización exonerarla porque no es autoridad como alcalde responde el candidato Raúl bueno el consejo municipal doctor Oscar Vásquez aprobó un proyecto de acuerdo donde exonera total o parcialmente la valorización a las personas que demuestren incapacidad de pago ellos incluso fueron los que lo hicieron en muy buena hora porque me parece importante de que las personas que no tienen la capacidad económica no lo hagan porque realmente de dónde van a sacar ellos no se van a ir de envigado y no lo vamos a permitir entonces doctor Oscar Vásquez fue el consejo municipal el que incluso ya lo aprobó más preguntas candidatos sí candidato Andrés Torres una pregunta para el doctor Raúl Cardona el doctor Raúl Cardona dijo en la pregunta en la intervención que acaba de hacer que él es un hombre amigo del diálogo y de la concertación pero el doctor Raúl Cardona es secretario de obras públicas o fue en los últimos 16 años y nosotros vemos como las obras del megaplan vial se socializaron con menos del 1% de los afectados hemos visto cuestiones de talas en Zúñiga hemos visto que las obras de Metropolis han generado molestia a los comerciantes a todos entonces ¿por qué usted no dialogó y no concertó si usted fue la persona que ejecutó las obras? responde candidato bueno a ver yo le aclaro al doctor Andrés que yo salí el 19 de octubre del 2014 las obras no fueron licitadas por mí es decir esas obras las últimas que se están ejecutando no han sido licitadas por mí yo participé obviamente como secretario de obras públicas en una gran mesa de infraestructura desde el año 2008 donde incluso el consejo municipal tenía asiento con la participación del doctor J. Mario Rodríguez que es concejal es decir desde hace mucho tiempo se viene planeando el megaplan vial de Envigado con participación incluso de los honorables concejales y yo sí participé en los diseños pero yo no he sido ejecutor en este momento de ninguna obra del megaplan porque yo me retiré hace un año de la Secretaría de Obras Públicas ¿Más inquietudes? Sí candidato José Hilario Sí bueno Andrés Torres resulta que nosotros como cualquiera de nosotros que sea alcalde tiene que someterse al plan nacional de desarrollo que fue impulsado por las políticas por el Santos y aprobado por el Congreso en ese plan de desarrollo nacional está muy clarito que son los municipios los que se van a tener que financiar todas las obras de desarrollo ustedes dicen que no que no nos van a cobrar impuestos ¿cómo lo haría doctor Andrés? Muchas gracias José Hilario por la pregunta lo que nosotros tenemos es un Estado de Derecho en el Estado de Derecho pues hay una distribución de competencias por parte de la ley el municipio tiene unos impuestos que el doctor José Hilario bien conoce el impuesto predial debe incrementarse conforme a la ley el impuesto de industria y comercio pero hay otras fuentes fundamentalmente si un alcalde no se queda encerrado en su oficina sino que toca las puertas del departamento y ellos tienen la posibilidad de hacer la financiación de algunas obras como lo han hecho toca las puertas de la nación y ellos tienen la posibilidad de financiar o cofinanciar algunas obras y se promueve el ingreso al área metropolitana y ellos tienen la posibilidad de financiar o cofinanciar algunas obras se pueden hacer las obras en el municipio con la participación de esas personas jurídicas de derecho público pero si un alcalde se queda sentado en su oficina esperando a ver cómo le cobra impuestos a la población para poner cualquier ladrillo en el municipio o para reparchar cualquier vía entonces nos vemos nosotros en la situación que ahora estamos en envigada Candidato gracias por su respuesta terminamos este tiempo de debate con el tema que estábamos desarrollando concerniente al tema de movilidad y valorización vamos a hacer una pequeña pausa de mensajes pero les recordamos que nos pueden seguir en www.telemedellín.tv también a través de la etiqueta numeral elige votar en este momento somos tendencia nuevamente en la ciudad con los debates que desarrollamos en nuestro canal telemedellín así que ya regresamos desde el lunes 5 hasta el viernes 16 de octubre elige votar debates con los candidatos a las alcaldías de los municipios del área metropolitana todos los días desde las 5 de la tarde por telemedellín aquí te ves esta semana en de acuerdo el presupuesto municipal para 2016 el pago de obligaciones urbanísticas y la problemática del reasentamiento en Nuevo Occidente serán algunos de los temas que se discutirán en este último periodo de sesiones del consejo de Medellín proyecto del concejal Álvaro Munira busca crear una brigada especializada en rescate animal las tarjetas electorales y jurados para las próximas elecciones están listos a tan solo tres semanas de la jornada que elegirá gobernadores alcaldes diputados concejales y ediles en toda Colombia de acuerdo este miércoles 7 de octubre a las 8.30 de la noche por telemedellín en octubre el mejor consejo es votar de la noche cumplimos 10 años de compartir enseñar de celebrar y de crear el conocimiento premio Ciudad de Medellín a la calidad de la educación miércoles 7 de octubre muchísimas gracias por continuar con nosotros en este especial de telemedellín elige votar esta vez con los candidatos a la alcaldía del municipio de Envigado somos tendencia nuevamente en redes sociales mediante el numeral elige votar sigan nuestra señal en www.telemedellín.tv y también en el micrositio eligevotar.telemedellín.tv toda la información de las elecciones regionales Alejandro continuamos con este debate esta vez con el tema social y de medio ambiente la pregunta es la siguiente el 34% de los envigadeños considera que el principal problema que tiene en este momento el municipio está relacionado con el espacio público y también la afectación al medio ambiente esto en gran medida está relacionado con la preocupación por el crecimiento urbanístico que ha tenido Envigado en los últimos años evidenciado también en protestas en sectores como el Esmeraldal la pregunta es la siguiente ¿qué posición tiene frente al crecimiento urbanístico y qué acciones tomará para proteger el ambiente en las zonas urbana y rural? comienza esta ronda de preguntas respondiendo el candidato José Hilario López Niño del Polo Democrático gracias en un estudio que se hizo en el área metropolitana sobre el desarrollo sobre la el desaforado de construcción que ha habido en Envigado decían ellos que el único motivo que ha tenido es el lucro y lo cual es supremamente grave que el desarrollo de un municipio se base únicamente por el lucro que pueda dar y uno si mira lo que era el POD anterior y lo que es el POD del POT actual uno se da cuenta que hubo sectores que del área rural se incorporaron al área urbana lo cual permitió que los constructores que habían comprado fanegadas o hectáreas de tierra en el área rural las vendieran en el área urbana fue con lucro candidato gracias continúa respondiendo Oscar Vázquez Mejía de la ASI lo primero que hará Oscar Vázquez Mejía cuando se posicione como alcalde será revisar todas las licencias de construcción que se han expedido por parte de las curadurías y la con la Secretaría de Planeación aquí habíamos escuchado que la culpa no es del municipio porque no tiene sino dos funcionarios en esta área de planeación y que de pronto se iba a solucionar el problema por otro lado pero consideramos que en Vigal y que se siga la política de que solo les interesa el impuesto predial nosotros tenemos que ser responsables con el medio ambiente y con las juventudes y con la niñez para que reciban un aire puro y vamos a procurar que no se nos acabe el campesino que las zonas de las veredas de Perico, Pantanillo y Las Palmas se respeten y que el campesino siga con su vocación activa y no que se urbanicen todas estas zonas vamos a hacer que la oficina de planeación sea seria responsable y honesta candidato gracias continúa respondiendo Johnny Osvaldo Vélez Quintero del Centro Democrático sabemos que la vocación del municipio de Envigado se perdió por el crecimiento desaforado y lo que nos marcó el POT del 2011-2023 entonces ahí hay un descontrol completo de lo que se viene presentando hoy en día en Envigado y amarrado obviamente a la valorización y al tema de movilidad también entonces dentro de esa figura nosotros tenemos que empezar a tomar acciones para empezar a hacer unos amoblamientos responsables dentro de lo que ya tenemos en el desastre que tenemos del plan de ordenamiento territorial empezar a hacer equipamiento urbano hay que hacer parques hay que hacer amoblamiento hay que hacer andenes hacer unos retiros especiales dentro de las mismas cosas eso es hacer unos en el desastre y en el desastre que tenemos en este respecto de Andrés David Torres del partido de la U bueno pienso que el estudio del área metropolitana fue muy acertado en decir cuál es la causa de los problemas que tenemos en este momento en este respecto de violencia nosotros nos hemos propuesto revisar y ajustar el plan de ordenamiento territorial para establecer la base normativa política pública de desarrollo rural que nos permita tener un municipio organizado candidato gracias por esta respuesta seguimos con Raúl Eduardo Cardona del partido liberal bueno pienso que definitivamente hay que devolverle en vigado anteriores densidades de construcción porque las actuales son desaforadas pienso que se ha construido desmedidamente pienso que se han sacado al mercado inmobiliario espacios que antes eran de reserva como por ejemplo el cerro tutelar en mi alcaldía yo propongo reformar el plan de ordenamiento territorial hacer un gran plan de espacio público donde los parques por ejemplo el parque lineal la heliodora donde queremos adquirir también un lote para lo que es nuestro un jardín botánico en el municipio lo mismo los parques del esmeraldar y en otros sitios para que realmente aumentemos ese metro cuadrado de espacio público que tenemos en los habitantes de envigado en este momento que es actualmente de 4.5 metros cuadrados entonces mi compromiso es realmente reformar POT y hacer un gran plan de espacio público candidato gracias por esta respuesta abrimos el tiempo para el debate tenemos 3 minutos para debatir alguno de ustedes tiene alguna inquietud para sus compañeros candidato yo yo quisiera para el doctor Raúl Cardona si el POT en este momento está vigente que es 2011 2023 y lo único que nosotros nos permitiría entrando a la administración ahora en enero yo sé que no se puede reformar se puede ajustar que es muy diferente como piensa doctor Raúl Cardona reformar el POT que está vigente hasta el 2023 candidato el próximo año se puede reformar el POT se hace una concertación se trae a la corporación autónoma donde se establecen las nuevas propuestas concertadas con la comunidad sobre cómo debemos de realmente manejar no solo la zona urbana del municipio sino también la zona rural y eso lo haremos el primer semestre del 2016 alguna otra inquietud de ustedes para sus compañeros con relación a este tema candidato Andrés Torres si yo tengo una pregunta para el doctor Raúl Cardona en relación con la pregunta que él me hizo ahorita y es el doctor Raúl Cardona ha sido secretario de despacho por muchos años en el municipio de Envigado yo creo que durante dos o tres administraciones del doctor Héctor Londoño quien es hoy alcalde entonces usted ha sido su alterno de él y le ha obedecido órdenes durante 15 o 16 años cuáles son los argumentos suyos o cómo pretende hacernos creer que usted no es el candidato de la administración y el continuismo bueno primero insisto que aquí no está Héctor Londoño es una persona quien respeto que a pesar de las críticas que el doctor Andrés hace sobre la administración municipal yo creo doctor Andrés que una administración que ocupa el primer puesto como el mejor vividero de Colombia tiene grandes aciertos igual hay errores que se han cometido y cosas por mejorar yo realmente tengo propuestas nuevas en cuanto al tema de continuidad si continuidad de las cosas buenas que Envigado ha hecho Envigado tiene políticas sociales importantes tiene subsidios importantes ha hecho cosas muy importantes en la educación no soy continuidad de lo que la gente ya no quiere de que la gente está aburrida y eso lo vamos a cambiar ¿Alguna otra pregunta por parte de ustedes? Muy bien tenemos una pregunta rápida para los candidatos tocamos ahora un tema fundamental en especial para quienes habitan en este momento en el sector del Esmeraldal que se han quejado por la construcción que hay en este momento tan alta en ese punto del sur del Valle de la Burra pregunta rápida respuesta sí o no comenzamos por el orden del tarjetón ¿seguirá la construcción en el Esmeraldal candidato Johnny? No la revisaremos ¿Candidato Andrés? No hay que revisar las normas urbanísticas ¿Candidato Raúl? No hay que reformar el POT ¿Candidato José Vidal? No ya está todo invadido ¿Candidato Oscar Vázquez? No permitiremos una sola construcción más Terminamos esta ronda de preguntas rápidas cerramos este tema de social y medio ambiente vamos ahora a pasar al tema de política Alejandro Juliana pues iniciamos entonces este último eje temático la política en Vigado ha sido gobernado en las últimas décadas por la tendencia liberal creando un modelo de ciudad pese al respaldo en las urnas sectores sociales y políticos se han apartado de esta tendencia al considerar que el municipio necesita una nueva visión ¿Con quiénes gobernaría usted en su alcaldía y qué tanta continuidad tendría el actual gobierno municipal? Inicia esta ronda de preguntas el candidato Oscar Vázquez Mejía Yo considero que en Vigado se han hecho cosas buenas y como lo dije en un foro que realizamos con la Cámara de Comercio en la biblioteca de Borarango en Vigado yo creo que más o menos de un 70 al 80% de las obras que ha adelantado la actual administración se continuarían pero yo gobernaría con gente nueva Oscar Vázquez Mejía es representante de un grupo político que es la ASI Alianza Social Independiente de minorías no tengo en mi lista al Consejo ningún político no tendría compromisos con ningún político en consecuencia haría la meritocracia ingresarían a la administración municipal personas con perfil con capacidad técnica y profesional no tendría compromisos con ningún equipo político y haría gobernabilidad desde el Consejo Municipal a fin de que hagamos de Vigado el cambio porque el cambio es ahora y hay que hacerlo con toda la comunidad Oscar Vázquez es independiente y desde la financiación de su campaña puede decir no he recibido un solo peso de ningún constructor Candidato muchas gracias continuamos con el candidato a la alcaldía por el Centro Democrático Johnny Vélez sabemos que en Vigado se perdió la gobernabilidad la creencia de los habitantes en los mandatarios de tal manera que yo revisaría toda la estructura administrativa del municipio y obviamente ascendería las personas que tendrían que ascender dentro del municipio valorando el gran potencial que tiene Vigado en sus diferentes puestos y personas que elaboran dentro del municipio la gobernabilidad es lo que se perdió vuelvo y lo repito hay que concertar con la comunidad igualmente hacer unos secretarios de despacho interesantes que le den confianza a la gente que crean otra vez nuevamente en Vigado para lograr hacer una política de cara a la comunidad que es lo que en el Centro Democrático siempre hemos trabajado la única alianza que tenemos nosotros es con el pueblo con la comunidad con la gente hoy en este recorrido de los 39 barrios que hemos hecho en Vigado eso es lo que nos reclama y ese es el compromiso gobernar de cara a la comunidad para tener un buen equilibrio social económico y que se vean reflejados todas estas acciones del gobierno que empezaríamos este próximo 4 gracias candidato continúa Andrés Torres bueno yo igual a usted como lo sugieren la pregunta considero que ese modelo de administración que ha imperado en Vigado desde hace 30 años del liberalismo con prácticas políticas que nosotros no compartimos que era un paréntesis para decir que 12 mil cédulas fueron impugnadas por nosotros y fueron anuladas por el Consejo Nacional Electoral la semana pasada ese modelo yo considero que ya hizo crisis en este cuatrenio temas como la valorización los incrementos del impuesto pedial el tratamiento al túnel verde y el descuido a los temas de seguridad han generado el absoluto desprestigio de este modelo de administración nosotros estamos impulsando bajo la premisa de que en Vigado el cambio si es posible una nueva alternativa democrática para los envigadeños sin alternancia no hay democracia y lo estamos haciendo respaldados por una lista del Consejo del Partido de la U una lista de las significativas de Ciudadanos de otro camino la lista del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz y la lista de la Alianza Verde para cambiar en Vigado gracias candidato continúa el candidato por el Partido Liberal Raúl Cardona bueno en Vigado ha tenido cosas muy positivas y de hecho pues es imposible negar el premio que le ha dado Planeación Nacional como el mejor vividero de Colombia soy consciente lo he escuchado porque me dediqué estos últimos 11 meses a escuchar los envigadeños recorriendo todos los barrios todas las zonas y realmente hay muchas cosas por mejorar no vamos a decir que somos los mejores pero tampoco somos los peores en Vigado ha hecho cosas muy interesantes importantes en todos los aspectos en el aspecto educativo en el aspecto de infraestructura pero hay muchas cosas que deben hacerse en la próxima administración soy muy consciente de que hay que hacer cambios de que hay que hacer renovaciones porque la comunidad lo pide pero también soy consciente que hay cosas que han funcionado bien y ahora por una campaña política no podemos desprestigiar un municipio que está catalogado como el mejor vividero de Colombia gracias candidato y termina esta ronda de preguntas José Hilario candidato por el pueblo democrático si pretender que uno va a iniciar una administración arrasando con lo que hay construir sobre las cenizas pues eso es una mentira es decir gustenos o no a todos tenemos que coger lo que hay ahí y a partir de ahí empezar a trabajar ir cambiando yo diría pues empezando que no llamaría a colaborarme a gente que ha estado cerca a la administración durante tanto tiempo y eso es lo que yo digo las personas que me acompañan en esta mesa han estado cerca o porque han sido secretarios o porque han pertenecido a un consejo de bolsillo porque han sido de la junta directiva de los entes de control sus familias han estado cercanas entonces cualquier nueva administración que de verdad quiera arrancar de cero tiene que estar alejada de ese círculo del santismo y el uribismo y crear con sectores independientes totalmente un nuevo municipio de acuerdo a lo que la gente está esperando candidato gracias por su respuesta seguimos ahora con el segundo tema que tenemos en materia política en Vigado ha padecido el estigma de la nominada oficina una estructura delincuencial a la que la policía metropolitana ha buscado desarticular infructuosamente incluso es un secreto a voces que nada se mueve en Vigado sin pedirles permiso en su concepto cuál es el nivel de corrupción que esta estructura delictiva ha alcanzado en las entidades municipales comienza respondiendo Johnny Osvaldo Vélez del Centro Democrático bueno ese estigma que tenemos en Vigado de la oficina de Vigado es un estigma más peyorativo que en Vigado no se merece en Vigado es compuesta por ciudadanos y personas honestas responsables empresarios comerciantes que han dado de Vigado grandes trabajo social y no solo social sino también de renombre internacional de manera que ese tema de la oficina creo que pierde gran relevancia en este momento porque finalmente mire en Vigado es primera vez que nos presentamos seis candidatos a la alcaldía hoy obviamente unos renunció pero finalmente somos seis nunca antes se había presentado en Vigado seis candidatos a la alcaldía de Vigado todos con grandes capacidades e intelectuales para manejar el municipio de tal manera que ese calificativo si yo espero que a nivel de Bogotá central nos quiten ese estigma porque en Vigado hay gente digna respetable enamorada de su municipio con gran credibilidad de ese manejo que siempre en Vigado ha tenido de tal manera que ese estigma si hay que borrarlo del municipio de Vigado candidato gracias continúa respondiendo Andrés David Torres del partido de la U bueno yo estoy convencido que en Vigado es un municipio de gente muy buena los envigadeños somos gente buena trabajadora y honesta sin embargo durante mucho tiempo se han escuchado rumores de la vinculación de este tipo de fenómenos delictuales no solamente con la administración pública sino con otros sectores del municipio yo considero que acá es muy importante como alcalde estar uno centrado en el cumplimiento de la legalidad yo no tengo compromisos con ningún tipo de sectores y menos con sectores de ese tipo y lo que garantizo es que durante mi administración estaré centrado en el cumplimiento de la ley escucha unos rumores caminando por el municipio de Envigado del manejo del licor adulterado del manejo del expendio de drogas yo pienso que el alcalde debe ser una persona que sea garante de que se va a combatir todas esas manifestaciones delictuales de una manera muy decidida para que los envigadeños puedan tener un ejemplo en su administrador candidato gracias continúa respondiendo Raúl Eduardo Cardona del partido liberal si no es justo que definitivamente Envigado se le catalogue como una ciudad de delincuentes sabiendo que tenemos un gran talento y que de verdad Envigado es una ciudad de talentos en todos los aspectos a nivel cultural deportivo científico esa estigmatización nos ha hecho mucho daño en todos los círculos sociales donde uno se mueve siempre hay esa pregunta que siempre tiene un tinte maligno yo pienso que Envigado no puede seguir con esa estigmatización Envigado tiene que mostrar realmente y demostrarle a todos los colombianos y a todo el mundo que es una ciudad donde realmente hemos tenido grandes personajes donde la gente de Envigado en su gran mayoría es una gente muy buena y que eso es lo que debemos demostrar realmente ese tema de la oficina tiene que desaparecer haremos un gran trabajo de cultura ciudadana para mostrar no solo a nivel interno sino a nivel externo de que Envigado no es ninguna oficina Candidato, gracias continúa respondiendo José Hilario López del Pueblo Democrático Sí, yo creo que hay que invitar a los medios de comunicación y a todo el mundo que así como le hicieron el favor a Urabá de cambiarle el nombre de los urabeños por el clan Usuga también le cambian el nombre de la oficina de Envigado por otro ustedes tienen mucha inventiva que le cambien por otro nombre sin embargo eso no oculta la grave problemática que se tiene con las estructuras delincuenciales que son a nivel de todo el Valle de la URA de toda la área metropolitana las que controlan esa situación yo creo que eso está demostrado que si no se logra controlar la estructura por arriba no se hace nada mientras ellos sigan manejando a su antojo todo el todo el microtráfico y todo lo que aspectos delincuenciales del contrabando y demás ellos van a tener un control político porque ellos tienen la habilidad entonces las autoridades tanto la las autoridades civiles como las autoridades militares tienen que desestructurar esto por la cabeza candidato gracias terminamos esta ronda de preguntas con Oscar Vázquez Mejía de la Asia iniciaremos una cruzada en grande y de verdad que tocaremos todos los sectores de la sociedad a fin de que se rescaten los valores y que Envigado vuelva a florecer en la cultura y en la industria y en el comercio a nivel nacional e internacional y el estigma de la oficina de Envigado pues buscaremos con toda la ciudadanía con ese valor que vamos a despertar en todos nuestros ciudadanos para que efectivamente hagamos de Envigado una ciudad limpia bonita y que su gente se sienta más orgullosa uno se encuentra con algún amigo en la ciudad de Medellín o en cualquier ciudad del país y lo primero que le dice a uno que envidia usted que vive en Envigado el mejor vividero de Colombia mejor vividero en cierta parte pero se le está volviendo muy inseguro porque lamentablemente todos los delincuentes están viniendo para Envigado porque allí encontrarán siempre a alguien incauto que se deje quitar sus pertenencias vamos a darle duro a esa parte de la seguridad a fin de que el estigma de la oficina desaparezca candidato gracias empezamos el tiempo de debate tenemos dos minutos para debatir candidatos tienen inquietudes para sus compañeros candidato John yo le quisiera hacer una pregunta al doctor Torres Andrés Torres somos cinco candidatos hoy en contienda todos yo particularmente he recorrido todos los barrios de Envigado el 95% de los barrios me faltan 4 o 5 barrios de 39 que tenemos y yo percibo la seguridad de Envigado en el tema de hacer política lo voy bien porque usted anda siempre con dos personas o guardaespaldas siempre con usted doctor Torres candidato responda por favor bueno pues yo no he tenido incidencias de seguridad de ningún tipo he estado caminando también los barrios del municipio de Envigado finalmente las personas a las que usted refiere doctor Johnny son personas que hacen parte de mi equipo de trabajo una persona conduce el carro y la otra persona me ha sido asignada por la dirección nacional de protección por la acción que yo vengo desarrollando de oposición a la administración yo soy un opositor de la administración del municipio de Envigado he marchado en contra de la valorización en contra del incremento de predial he denunciado al municipio como denuncia a la Secretaría de Obras Públicas por la construcción del parque por la construcción y la remodelación del parque de San José y es natural que cuando esas cosas sucedan doctor los órganos competentes pues le envíen a una apona que lo acompañe como un opositor yo sé que usted no ha hecho parte de la administración como concejal ni ha ejercido esa acción de oposición pero seguramente cuando usted tenga oportunidad sabrá cómo es esa labor una pregunta adicional nos queda solo una pregunta alguien quiere hacer alguna candidato si yo tengo una pregunta también para el doctor Johnny de pronto ya la había hecho en otro espacio y es que él presentó un documento hace muy poco en el que tilda la valorización de injusta e inequitativa pero en el periódico El Colombiano el año pasado el primero de diciembre del 2014 dijo que la valorización era justa y que seguramente nadie iba a reclamar entonces yo quisiera que él me aclarara si la valorización entonces es justa o injusta porque he visto los dos apelativos en dos manifestaciones suyas en menos de un año Revise bien el comentario que yo hice respecto cuando yo ejercí como presidente de la junta y gracias por esa pregunta doctor Andrés finalmente yo entré a la junta de valorización después de haber hecho el derrame y haber hecho el acuerdo del derrame y el acuerdo de valorización a mí me tocó estudiar toda la pertinencia de las obras y los diferentes estudios que tuvo ahí no hay ninguna duda de los estudios quedaron bien hechos yo siempre he cuestionado el estudio socioeconómico Envigado le faltó al estudio socioeconómico realmente porque lo estudiaron como capacidad de tierra la tierra tiene una capacidad de pago pero el bolsillo de los envigaños no lo tienen entonces ese es el que siempre he cuestionado y si finalmente hice unas declaraciones era porque se ajustaba a la ley el resto de los documentos y registros y informes que tuvieron y nos presentaron entonces esa es la gran diferencia y la reclamación igualmente tendríamos una reclamación obviamente de pronto no se esperaba la que en este momento se está dando pero en ningún momento avalé yo la valorización en Envigado de ningún momento fue la capacidad de pago de los envigadeños que es la que hay que revisar y cuestionar en este momento candidato muchas gracias con esta intervención de Johnny Vélez candidato por el centro democrático terminamos el hijo de tarde del municipio de Envigado agradecemos a los cinco candidatos a la alcaldía del municipio de Envigado y Juliana mañana nos vemos con los candidatos a la alcaldía de Itagüe así es Alejandro los esperamos entonces a las cinco de la tarde porque Telemedellín elige votar acompáñenos en nuestras redes sociales con la etiqueta numeral elige votar muchísimas gracias por acompañarnos ya está entonces